Hoy vamos a darle muy durazo a la China Bueno gente, ya estamos aquí al lado del Geocaching Vamos a mirar esta pista Y aquí vemos Si Mahoma no va a la cárcel, la cárcel irá Mahoma Grama común Vale, ni idea, la verdad es que me he quedado bastante igual Vale, a ver Estamos ya prácticamente al lado O sea, estamos a 10 metros 10 metros para allá Pero claro, es que está en la carretera Y se supone que esto está en la cárcel Que la cárcel es aquel edificio que veis allí, vale O sea, no es una cárcel O sea, es como la antigua cárcel, vale Y pues a lo mejor está o en plan esta islita de aquí O ya a lo mejor la ubicación está mal Y tenemos que ir hacia allá Bueno gente, ya estamos en la islita Y en esta islita Pues estamos buscando El Geocaching tiene Nivel de terreno 2 Eso quiere decir que en plan puede estar por los árboles y tal Supongo Y bueno pues vamos a ver Porque es que aquí dice ya No sé si lo está viendo Pero que estamos a 9 metros Y es que tiene que estar Por aquí seguro Vale gente, aquí vemos Un hoyo Lo tenemos Te diría que esto iba a ser de jardinería Vale a ver Este Geocaching como ya hemos dicho Bueno no sé si lo he dicho la verdad Pero bueno te lo digo ahora Estamos a 3 metros Es O sea es de tamaño medio Vale aquí podemos ver Nuestro libro de firmas A ver vamos a poner nada a sombra Para que lo veáis mejor Y a ver A ver a ver Y allí tenemos el boli A ver vamos a curiosear un poco Que hay por aquí Aquí tenemos conchas Tenemos Nuestro queridísimo boli Tenemos chapas Tenemos aquí un papel Que pone Síguenos en Vale vale Gente Spam Vale Con mucho cariño Y con mucha ilusión Pymes en 1986 Ni de coña esto del 86 Vale Creo esto es un imán o algo Y aquí tenemos Creo que es parte del libro de firmas O que tenemos aquí 26 del 5 del 19 Y bueno si Prácticamente está al lado Un dibujo raro Nada cromos Ya está Nada más Nada más Vale venga pues Vamos a firmar A ver Y ahí Así No 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 ¡Suscríbete al canal! Para terminar el vídeo queremos deciros que este respuesta a un comentario que nos dejó Charlie Herb en Geocaching Español 3.0 Y bueno, esperemos que os haya gustado el vídeo, dadle a like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros, lo he necesitado bastante y a tomar por culo ¡Suscríbete al canal!